¡Suri! ¡Claro que sí! Y aquí está Suri, Suri, los globos están cayendo por toda la cabeza, Suri. ¿Cómo estás? ¿Contentísimo? ¡Claro, está feliz! Porque la Copa América ya empezó. ¡Echo! ¡La Copa, para acá! ¡Oye, oye! ¡Malepia! ¿Cuándo juega Perú? El día lunes, pero a mí no me han convocado. No, es que tú tienes que ser un niño. Tienes que entrenar más y estoy segura que vas a ser un gran delantero. Cuando yo termine de estudiar, voy a hacer futbolita. Me parece perfecto. Muy bien, pronóstico del lunes, ¿contra quién juega Perú? Perú juega contra Uruguay, María Pía. Muy bien, dos a uno. Dos a uno, Perú, uno, Uruguay. Así es, vamos a ver qué pasa, ¿no? Muchísima suerte, muchísima suerte, ¿verdad? Suri, te imagino que tú no tienes que... Oye, sí, ahí está, mira qué lindo, pero ahora es peruano, ¿ya? Peruano, vas a ser. Perfecto. Chicos, queremos contarles que mañana todo el enlace de 3, 2, 1, María Pía estará en Ayacucho. ¡Sí, sí, sí, sí! Así que no se lo pueden perder, sea un show espectacular, lleno de color, magia, las canciones del programa, los personajes, juegos, un montón de regalos a partir de las 3 de la tarde. Así que, mi estimado Roby, cogemos el avión y nos vamos. Y mira, ¿ves yo desde que he venido del futuro que voy a ir a Ayacucho? ¡Qué lindo! Vas a conocer. Ya estamos listos entonces para jugar y este es el juego de manitos a la obra de Sodimac. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, chicos. Ustedes han visto la campaña que ha lanzado Sodimac. Ha sido increíble. Maravillosa. Transforma tu vida. ¡Ay! Encuentra de todo, de todo, de verdad, en Sodimac para tu casita. Y hay una página web donde ustedes pueden visitar, si me la ponen más adelante. La página web de Sodimac donde pueden visitar y ver todo lo que han hecho en esa fabulosa campaña. Aquí estamos con... Ani. A Ani, bienvenida. Y con... Carlos. Carlos. Carlitos y Ani. Besito. Saluden. Se pueden saludar, ¿no? ¡Uh! ¡Galas! Oye, chicos, por qué tal que yo digo, se pueden saludar. ¿Por qué, ah? ¡Ay! A ver, a ver, a ver. Así es el Kevin. ¡Ay, ya! Siempre echando en la culpa al compañero. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Jimena? ¡Ay! ¡Cómo me divierto! ¡Cómo me divierto los sábados en la mañana! A ver, ¿tu nombre es? Carolina. Carolina. ¿Contenta? Sí. ¿Tú sabes que Sodimac tiene unos talleres que se llaman talleres de manitos a la obra? Sí. Muy bien. Y solamente presentando tu ticket de compras mínimas de 50 soles, entras gratis. Así de siempre. Y próximamente también en Ciudades del País. Y aquí estamos con... Oscar. Oscar. Muy bien. ¿Contento? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Vas a ganar hoy día? Sí. Perfecto. Ahora sí. El equipo rojo, por favor, lanza el dado. Ahí se va a entrar a Fiorella. Lo lanzamos hacia arriba. ¿Y qué número sale? ¡Oh! ¡Ah! Ya ganó, ya ganó. ¿Cómo que ya ganó? A ver, y ahora tú lanza el lado. Que no sea el uno, por favor, ¿ah? Ya. ¡Cinco! Comienza el azul, se coloca por allá. El equipo rojo, espera. ¿Por allá también? Ahí está. A ver, ¿quién me ayuda con el equipo rojo? A ver, por favor. Danielita. Danielita. A ver, vamos. Ahí está. Muy bien. Listo. Ahí estamos. Llegó el momento entonces de que los chicos atraviesen esa viga gigante, esa muralla de ladrillos y pasen por donde están esas pelotas muy, muy traviesas. Cuidado. Por favor, cuidado. Muy traviesas. Lleguen hasta aquí, se deslicen. Artix los va a recibir, que imagino que ya preparó su manualidad. Muy bien, a tiempo, como siempre. Y aquí colocan en la pizarra magnética los elementos que yo pida y que estén vinculados obviamente al oficio que yo mencione. Si es correcto, gana, por supuesto, el que haga más elementos o tenga más elementos en un minuto y medio. ¿Estamos listos y jugamos? Y decimos, tres, dos, uno, a jugar. ¿Qué elementos utiliza un jardinero? Un jardinero. Vamos. Eh, cuidado. Vamos, vamos, vamos. ¡Se cayó! ¡Uy, Dios mío! A ver. ¡El casco, el casco, el casco! ¡Su casco, está atrás! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Eso, muy bien! ¡Ponte el casco! ¡Se cayó porque ya no tiene el elemento ahí, estos chicos! ¡Marito, ayúdanos aquí, por favor! ¡Vamos! ¡Está, ahí está, ahí está! ¡Casco! ¡Y tu pujicha! ¡Se salió! ¡Salta, salta! ¡Muy bien! ¡Otro elemento, otro elemento más! ¿Qué elementos utiliza un cascitero? ¡Vamos! ¡Cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! A ver, tenemos acá un elemento. Lubito, voy a ver, ¿ah? Dos elementos, tres elementos, cuatro elementos y... ¡Cuatro, nada más! ¡Nada más tenemos cuatro! ¡Cuatro! Pero escúchame, escúchame, escúchame. No es un mal número, ¿ah? Lo han hecho súper bien los chicos. Ahora sí, se prepara entonces el equipo rojo. ¡Que se ajusten los cascos, chicos! Pónganse las pilas. Y André, por favor, a su posición. André, por favor. André robando cámaras. Ya porque tiene club de fans, ahora roba cámaras. Muy bien, a ver. ¡Tres, dos, uno! ¡A jugar! ¿Qué elementos utiliza? ¡Un constructor! ¡Constructor! ¡Constructor! ¡Un mundo de color yo traigo para ti! ¡Con imaginación lo vas a hacer! ¡Se cayó! ¡Recoce, recoce! ¡Un mundo de color yo traigo para ti! ¡Atención, te vas a divertir! ¡Un mundo de color yo traigo para ti! ¡Con imaginación lo vas a hacer! ¡Él sigue! ¡Tic, tic, 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 ha sido equilibrio! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Dale, dale! Los elementos que... Ya está, ya lo sacaron. Muy bien. ¡No, por el día, por el día! ¡Rombo! ¡Pedad, pedad, pedad! ¡Cuidado, pedad, pedad! ¡Nada! ¡Oye! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Chicos! ¡Se lanzó! ¡Ese fue los manitos a la obra de Sodimac! ¡Recuerden que los talleres son buenísimos y son completamente gratis! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Pobrecito! ¡Le falta uno! ¡Le falta uno! ¡¿Por qué somos así?! ¡Otro! ¡Tienes dos segundos! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjenlo, déjenlo, déjenlo! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Ya! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Pasó! ¡Por acá, por acá, por acá! ¿Qué elementos utiliza un albañil? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ganaron! ¡Ganaron! ¡Ven acá, chicos! ¡Ven, ven! ¡Por acá, ven! ¡Por acá, ven! ¡Azul! ¡Puérsela, ponérsela! ¡Ven! ¿Ven por acá? ¡Lo bueno que no tenían miedo! ¡Maria Pía! ¡Lo bueno que no tenían miedo! ¡Y lo bueno que tú también estás bien atento! ¡No, ya! ¡Muy bien! ¡Él va a ser paracaidista, María Pía! ¡No, déjenlo! Oye, yo hubiera hecho exactamente lo mismo que tú. ¿Pasar despacio? ¿Sí o no? Sí. ¿Al final lo lograste? Dios mío. ¿Cuántas veces crees que te has caído? ¡A un montón de veces! ¡Pero ganamos! ¡No ganaron! ¡Se llevan una cama saltadita, los chicos! ¡Ahí está! Valeria saltando y saltando y saltando y saltando. Y también, en segundo lugar se lleva una lámpara o un carrito con todo remoto. ¡Buenísimo, de verdad! Ya saben que lo mejor, por supuesto, lo encuentran en Zodiman. En realidad, tienen de todo para tu casa y puedes transformar tu vida, de verdad. Así que ya saben que tienen iluminación, pintura, lámpara, focos, de todo. Espacios Super Modernos, transforma tu vida. Ahora sí, nos vamos a la pausa comercial. Y volvemos con más diversión. ¿Por qué? Porque viene Artix, que nos enseña a hacer un portadulces maravilloso en forma de manzana. Y también, alguien aquí en el set está de cumpleaños. Y saben que, lo vamos a sorprender. Él no sabe. Un pie está muy grande. Eso ya con KFC y muchísimo más. Vamos a la pausa. Y viene a la escuelita el videoclip de J-Lo. De todo, no se lo pierdan en vivo y en directo. Hola, soy Robbie Zeta Once. Y yo soy Miki. ¿Ya estamos viendo? ¡Tres, dos, uno, María Pía! ¡Eso es Chocala! ¡Chao!